Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, la gloria y el honor, por los siglos de los siglos. Oramos Señor esta tarde maravillosa, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Creyendo Señor en la omnipotencia, en la omnisciencia y en la soberanía universal que solamente tú como Dios tienes sobre el universo, Padre. Oramos Señor porque tu palabra dice, Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Tuyo Señor amado son los reinos de la tierra, Señor. Aun los reyes de la tierra se han de humillar ante el poderoso nombre glorioso del Señor Jesús. Oramos Señor amado por las viudas, oramos por los huérfanos, oramos por el necesitado Señor, por aquel que no tiene que comer Señor, aquel que no tiene el alimento diario Señor en su casa, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos Señor, quebrantamos toda cadena Señor amado, deshacemos todo espíritu de brujería, de hechicería, todo espiritismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda esclavitud, todo espíritu de vicio, toda obra malévola Señor amado que se mueva en los aires Señor, todo celo, toda contienda, toda infidelidad, en el nombre de Jesús, todo deseo de la carne, deseo de los ojos, deseo de los oídos, deseos malignos del corazón, Padre, lo cancelamos y lo deshacemos de esta ciudad en el nombre de Jesús. Declaramos Señor amado que tu poder omnipotente Señor viene para hacer milagros, Señor amado, sobre Guatemala, sobre México, sobre Estados Unidos, Señor. Señor, mira lo que está pasando Señor en ese país, esa gran nación. Oramos por Latinoamérica, Señor amado, oramos por Europa, por Asia. Oramos Señor amado por todo lo que está sucediendo a nivel mundial, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, elevamos esta oración esta tarde para todos aquellos que miran y ven estos videos, Señor, que tu nombre glorioso sea reconocido y aceptado, Señor, en los corazones de los seres humanos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos y amigos, muchas gracias por ver nuestros videos en las redes sociales. Desde Guatemala les estamos saludando a todos nuestros hermanos chilenos, nuestros hermanos peruanos, de República Dominicana, de Haití, de todas las partes del mundo, donde nos encuentren o nos vean. Un cordial saludo y un abrazo desde Guatemala. Bendiciones de lo alto sobre sus vidas.